hola guapísimos y guapísimas de bolsa y qué pasa qué pasa guapetones guapetonas venga qué pasa que voy a dar un riego bueno estoy regando y digo voy a enseñar a esta gente porque esto esto es lo mío bueno tengo aquí todo el percal trasplantado vale el otro día no regué porque estaba nublado y este almendro se le secaron las puntas y hoy pues la verdad ahora os enseño cómo está el sustrato por allí pero se veía bastante mojado el tema es que por ejemplo aquí la malla de sombrero tiene un hueco y ahí está mickey mouse vale y bueno pues que le pega el sol aquí que está bien hasta la sombrita y tal pues mirad primeras quemaduras solares vale me ha chicharrado un par de hoja de aquí de este lado y está pidiendo agua o sea veis las hojas así caídas pues eso es que está pidiendo agua entonces amigo gonzalo aquí ahora de currar dos y pico del mediodía plena calda pleno solano y toca echar agua sí o sí tendría que haber regado esta mañana pero como estaba todo mojado pues no he querido regar mirar qué color tiene el atropurpurium que ha brotado a la sombra y brota medio verde medio rojo se llegó una buena hostia de raíces y de ramas pero bueno de allí aquellos brotes de allí me parece que también están chungos no sé si será de lo mismo es que macho final voy a tener que poner riego automático todo el año el come hamburguesa brotando a tope genial y el siraz pues ya veis las hojillas ahí un poco más caída de la cuenta mirar estas de aquí por ejemplo si el enfoque quisiera que las vierais vale enfoca hambre y veis arrugadas lácidas 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 también no lácidas nosotras cosas o se me va el vocablo bueno total que si os pasa esto pues nada mojar bien el verde mojar bien las hojas vale y regar y el árbol a la sombrita puede ser nada de meterlo en agua ni meterlo ahí en remojo 24 horas ni historias raras vale simplemente regar y mojar el verde quitar de vientos y quitar del sol y en unas horas tiene que estar como nuevo si la cosa ha sido chunga por las consecuencias serán pues como ese de ahí como que puntas secas vale no debería ser malo mortal de la muerte no habría que preocuparse vale pero el tema es que está pegando un solazo guapo guapo hemos pasado de yo voy en manga corta hoy y ayer ya estaba en el coche y me puse el aire acondicionado porque estaba sudando dios tía tío será posible y llevaba la manga larga en el asiento que me la había quitado hace un rato porque realmente por la mañana hacía más fresco que calor pero bueno total me estáis preguntando muchos por tema pinos si hacerme kiri no hacerme kiri o qué de momento no se hace me kiri vale hasta julio o como muy poco junio no hay que hacer me kiri en los tumbergis ni nada vale ahora lo que se haría sería cortar las velas que es el mechumi pero si son plantoncitos dejarlos tirar y olvidados de mechumis me kiris ni ostias en vinagre vale plantoncitos no gracias hay que dejarlos crecer acordado de eso de acuerdo y nada digo ya que tengo que regar pues riego aquí con esta gente le doy la chapa mirar ahí tengo tengo todavía el cadáver del no sé ni para qué lo riego el roble guapo se me murió y ahí está vale o sea el año pasado ya no brotó yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión pero me gusta de irlo diciendo y así me flagelo es porque se murió pues no lo sé porque estaba perfecto de sustrato de raíces de todo no sé qué cojones le pasaría si algún día en invierno quedaría muy seco y no lo regué no sé qué le ha pasado y aquí pues nada me he traído unos olmitos y ahora lo enseñaré más adelante si puedo y va bien aquí tengo un pino que sí que este sí que se secó se me quedó allí en una esquina y no lo regué y se estuvo cuatro o cinco días sin regarse y luego vamos secada de la buena me lo vi venir tengo aquí unos esquejillos de todo un poco el olmo que lo he podado pues ahí bajito bajito y aún me he quedado tener el podado más bajo esto que asoma por aquí es un prunus mume que por cierto está marcando ya un poquito de clorosis vale ese amarillo así con las venas un poco marcadas ya lo suelen hacer los prunus cuando están débiles o si tenemos una tierra con mucha humedad que están un poco como con pudriciones te marcan clorosis vale los granados sobre todo los prunus también y nada tengo aquí el pino este que lo enseñaba el otro día me parece la verdad se le ve a tope mucha gente me preguntaba le arranco las flores y tal yo no lo haría porque empiezan a sudar y te llena todo de resina vale a mi gusto si vosotros os da igual y tal y os da igual que sude que llene toda la estantería de resina la maceta o a lo mejor lo hacéis y no os suda ahí ya venga el junípero en breve haré un vídeo y le repasaremos venas y seguramente no sé si colocaré alguna rama porque una vez que coloque las ramas va a ser chungo trabajarle luego la madera el roble que está guapísimo la verdad ayer lo pince un poquito algunas ramas por eso está así más redondito he intentado hacer vídeo de pinzado por eso se me secó también aquel el orange dream porque lo tenía aquí más al sol y es posible que también haya sido de eso que se le haya juntado una cosa con la otra vamos chiquilla venga vamos a regalar al fondo a ver vamos vamos regacha no regacha no tenemos chica nueva la oficina se llama ragacha y es divina hostia ahora no me sale el nombre me lo habéis tenido que dejar en el último vídeo aún no lo he visto aún no lo he publicado creo que sale hoy o mañana bueno el otro día también me comentaba bueno igual hago un billete pero esto es un pino blanco y hablábamos en el grupo de miembros sobre las especies de pinos y uno decía que tenía un pino blanco que le hacía las velas muy largas y es porque es un neguís y vale hay variedades de pino blanco que tienen mucho más vigor las acículas son un poco más grandes son más azules pero las velas son largas y este yo ya le he hecho el mechumi estas velas de aquí están cortadas os estaba diciendo algunas y otras no por ejemplo estas dos de aquí abajo sí por eso están así que se ve el corte ahí y la larga también y las pequeñitas pues no esas no están cortadas vale simplemente se trata pues de igualarle el vigor para que estén todas iguales venga y en estos pinillos así pues yo no le haría nada de momento ni me suminito ni nada que crezca que crezca que pille vigor tengo que sacar el ficus ese con buda que tengo ahí vale lo tengo que sacar y ver cómo está eso porque lo dejé ahí abandonado por feo porque no me gusta como lo hice le puse el plantón ahí en un lateral y a mí no me mola entonces habrá que enterrarlo bien como hice con el del prunus mume que yo dije a ver si me estoy matando yo mucho y poniendo un ficus aquí al lado se llena de raíces y tal y se hace mucho más rápido pero como que no esto es un taxodium que ya me ha brotado vale y tiene ahí puesto un por qué me meto yo a decir nombres un ligustrum que se lo tendría que sacar la verdad porque se están estorbando ahí pero ya no sé si trasplantarlo o no trasplantarlo yo creo que no y arrancar el ligustrum de ahí ahora va a ser imposible entonces bueno pues un añito más que os toca convivir seguramente y bueno aquí tengo un olmojo caído que están los brotes por ahí atrás y esto es un pequeño algarrobo que me regaló Jordi que le tocó el sorteo del del prunus pisardi de Durán creo que fue yo diría que fue Jordi si me equivoco perdonad pero me parece que fue él un saludo Jordi a ver si nos enseñas un día cómo va el prunus que seguramente lo tendrás casi igual pájaro que te conozco y nada tengo cositas aquí en este juni pero ya le he alambrado aquí unas cuantas ramas para que no nos queden ramas rectas el juni pero este vale que me traje de los 1200 pavos pues tengo muchas ganas de trabajarlo pero mirar que percal que tiene ahí yo creo que se verá porque yo no veo la pantalla apreciáis no vale puedes imaginar lo bien que lo está pasando llevo lleva así todo el año o sea lo compré y al mes empezó el problema yo con lo del cólico de riñón y la operación y todo el rollo sin regar yo bueno dije ya verás me quedo sin juni pero pero le hemos metido caña bueno le he metido caña de fitosanitarios y tal madre mía la que lleva y yo creo que estará el problema arreglado o al menos parece que va tirando pero ya os contaré ya haremos bien bien en vídeo vale y nada por ahí tengo plantoncitos el ficus que seguramente lo trasplante otra vez para que no me reviente la maceta que es una maceta buena y meter un ficus en una maceta buena además tiene un pelín de rebaba no mucho pero tiene un labio miedo me da aquí he hecho un experimento con pinos ya lo contaré de momento creo que uno va a cascar esta manguera no me mola como riega porque hace el chorro muy redondo vale es muy circular y sí que es ancho pero tiro mucha agua o sea enchufo una maceta si hay dos así juntas vale porque riego las dos a la vez pero si sólo hay una me da rabia porque no sabe si regar con la parte de abajo o la parte de arriba y el comiamburguesas 2.0 pues creo que sigue teniendo algo debe tener algún hongo vale tendrá fitóctora seguramente y le cuesta mucho brotar y estas hojitas de aquí primera pues ya están feas creo que es tan fe y ya están arrugadas si verá que le da el sol de la mañana entonces seguramente lo pondré más a la sombra y en principio brotará mejor pero bueno ya os contaré el roble este está aquí en post operatorio solo le da el sol a primera hora de la mañana y a última de la tarde vamos a ver si recojo la manguera chachos tironcito no un poco más que con dos manos es muy fácil pero con una a recoge vale hasta aquí venga y no me voy a enrollar más que ya he tenido que cortar porque me he pasado los ocho minutos pero es que regar a mano tiene su rato mirar el tengo aquí un carpe un turzaninovi carpe coreano para los sorteos de los miembros el madroño que de momento sigue aquí y está brotando como un loco tenemos aquí también un rosalne agari muy guapo la verdad es que está guapo yo lo paso fatal con esto de coger los árboles para los miembros porque me gustaría quedármelos todos y no puede ser es como como tener la miel en los labios y no poder comértela y luego tengo ya también las malditas avispas que se me están comiendo las cañas cada año venga por ahí mirar 30 grados coma ocho y 27 por ciento de humedad hoy está el día sequete pero pega calda que no veas a 30 grados ya hace calor venga el gollo siempre le mojo el verde siempre 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 le tengo que dar la vuelta ya que desde que lo puse aquí aquí se ha quedado y venga el prunum majalet va a florecer en nada ya tiene por aquí algunas florecillas asomando yo ya le conozco los brotes de flor la verdad se le ve fácil ah mira ya tiene por ahí flores a ver si enfoca yo creo que se verán es que con el sol no veo yo la pantalla o sea yo voy diciendo pero no veo lo que lo que grabo prácticamente es muy triste hasta los vídeos de regas me quedan largos ya últimamente hago vídeos muy largos que os parece a vosotros se os hacen largos se os hacen cortos preferiríais vídeos de 8 9 10 minutos que de 20 os gusta ver la chicha completa aunque duren 20 o 20 y pico eso es lo que todo creador de contenido en youtube querría saber vídeos más cortos vídeos más largos ya sé que si el vídeo es bueno pues mola largo pero si es de como quitas tierra con un palillo pues no te queremos ver media hora quitando tierra es que es difícil venga la gardenia de irun bonsai que desde que la tengo no me ha dado ni una flor creo que está empezando a tirar hojas viejas porque de golpe le amarillan muchas hojas y ya está y oye no sé tengo que mirar a ver si me pongo ya la manguera japo porque esta pienso que me tira mucha agua o sea tardo mucho en regar no sé si es que me acostumbrado al riego automático o qué pero no me mola venga el roble ya lo había regado que sí pues bueno pues nada aquí los pinillos que ahora han quedado un poco feos así trasplantados podados y tal pero yo creo que molaran tengo que subir un montón de vídeos que los tengo en el teléfono todavía y no habéis visto ni podas ni nada es que no doy abasto bueno hermosos y hermosas nada ya estamos os dejo y lo dicho si se os secan no os volváis locos regar proteger del viento y del sol y santas pascuas venga un saludaco adiós no 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 Gracias por ver el video.